Muy buenas tardes amigas y amigos, bienvenidos a su programa República de Ciudadanos en este nuevo formato que estamos aquí estrenando con Carlos Julio Rogas que es dirigente de la Parroquia La Candelaria, además coordina lo que es el Frente Norte de Caracas hablando de un tema que es fundamental Carlos Julio, esta semana en La Candelaria hubo una protesta por el tema de la luz tuvieron crisis de la luz que está pasando en todo el país, pero tuvieron un problema importantísimo que fue lo de un transformador, cuéntanos cómo fue esa situación, qué ha pasado con eso, cómo se ha ido desarrollando ese es un problema que luego de una investigación que hemos realizado en el Frente Norte de Caracas la Asamblea de Ciudadanos de La Candelaria y la vivimos directamente en la parroquia es que el día domingo en la noche, en pleno Día del Padre, se quemó un transformador explotó entre las esquinas de Puente Nauco y Alcabala, donde hay varios restaurantes está el restaurante La Cita, el Aquelarre, La Tertulia, varios restaurantes históricos en la parroquia desde el domingo en la tarde hasta ayer en la noche, los vecinos de La Candelaria en esa zona no tuvieron luz la respuesta insultante por parte de los funcionarios de Corpoelec fue el transformador está quemado, en 20 o 30 días quizás le restablecemos el servicio cómo tú lo ves decir a la ciudadanía, ahí viven personas de la tercera edad, madres con niños pequeños que van a pasar 30 días sin luz eléctrica luego de la protesta, nosotros el domingo en la noche, el lunes en la mañana decidimos trancar esa arteria vial que es bastante céntrica, queda cerca es detrás de la iglesia de La Candelaria detrás de la iglesia de La Candelaria, cerca del Ministerio Interior Justicia de Paz cerca de la oficina de la Gaceta Oficial del Correo de Lorinoco eso generó una congestión importante, fue una protesta sin diferencia político-partidista, los vecinos decidieron salir a la calle luego de esa protesta, porque además esa calle, varias zonas de La Candelaria no tienen problemas con luz, pero además pasan hasta 15, 20 días sin agua ahorita en Caracas hay un problema de subidas y bajadas de voltaje incluso la gente está lavando su ropa cuando llega un poquito de agua a las 2 o 3 de la mañana porque tú sabes que la lavadora necesita una fuerza importante de luz para hacer lo que es el centrifugado eso no está pasando porque llega muy bajo nivel la luz porque nos hizo una planificación importante con la construcción de las misiones viviendas nosotros estamos a favor que se construyeran pero nos hizo una actualización de los sistemas de distribución de la carga eléctrica y además Rafael, ¿qué pasa cuando te queman un ventilador, se te queman un televisor? ¿Acaso corrupó el ley que el ministro Luis Mota Domínguez hace algún tipo de retribución al ciudadano? legalmente debería darse la retribución legalmente se establece que debe haber una retribución al ciudadano no, pero ahora le piden es al ciudadano, es el que dé la retribución cuando luego de la protesta Rafael, que se reúne una comisión enviada por nosotros los vecinos con el gerente del Corpo ELEC el gerente del Corpo ELEC tiene el tupé de decir no, no tenemos en existencia transformadores a nivel de Caracas yo les propongo y le paso un papelito con el sello del Corpo ELEC para que le depositaran en su número de cuenta 400 millones de bolívares porque así se aparecía el transformador ¿qué homo hace una persona de la tercera edad que cobra una pensión para sacar un millón o un millón doscientos para depositarse lo a Corpo ELEC? aquí nosotros regalamos transformadores a otros países plantas eléctricas y ahora el ciudadano va a tener que pagar ese tipo de cosas ese tipo de repuestos, algo que ya ha ocurrido cuando hacemos la denuncia públicamente en los medios de comunicación eso generó que vecinos de Macaracuay, vecinos de Terrazas de Lávila, vecinos de Los Amanes que llegaron a pagar por el transformador luego de la protesta y luego de la denuncia pública por arte de magia el día de ayer apareció el transformador o sea que ya el transformador apareció y ya lo instalaron si, fue instalado el día de ayer luego de la presión que realizaron los vecinos pero como es posible que aquí porque se hace la denuncia pública el ministro Dominguez aparezca el transformador por arte de magia cuando dijimos eso reflejamos de que en buena parte de Caracas se han quemado transformadores y los comerciantes y los vecinos han tenido que pagar eso es bachaqueo o sea que lo que ofreció Corpoelec no es la primera vez que lo hace no, ya es un lugar común o sea que Corpoelec está pidiéndole a los afectados por apagones en Caracas el pago de un transformador y los estampa y mucha gente lo está apagando para que le restablezcan la luz en el caso de los vecinos de la Candelaria y el monitoreo que hemos hecho en el norte de Caracas en ese caso específico no pasó porque se hizo la denuncia pública un mensaje a los vecinos de Caracas hay que hacer la denuncia no caigamos en esa extorsión por parte de gerentes de Corpoelec eso es alto gobierno Luis Mota Domínguez apareció el transformador por arte de magia el día de ayer porque se hizo la denuncia pública pero eso viene ocurriendo es un bachaqueo de productos del Estado que fueron comprados con nuestras divisas incluso se piensa en pago en dólares que le piden a los vecinos para que eso pase por las redes sociales recibimos denuncias de Maracay, del Estado Zulia de Tácher donde la gente está donde le están pidiendo funcionar en Corpoelec dinero a la ciudadanía para restablecerse el servicio eléctrico terrible eso ya estamos terminando la primera parte del programa en la siguiente quiero preguntarte el tema del transporte usted ya ha estado haciendo algunas cuestiones de transporte pero vamos un momento a una pausa y al regreso continuamos entrevistando a Carlos Julio Rojas aquí en República de Ciudadanos como se ha llegado a la última parte del programa